bueno me dieron un par de tickets free change of apprements free resupply que bueno order mira me dieron un asiento gratis mira un treasure map tambien fast travel free select emote pues no se vamos para allá ese es el de block money porque ahi me sale en saint denis block money saint denis garden voy a enviar la foto de esto para que lo vea como una gota de sangre y el signo billete ah seran los bancos viste la foto ju victoria los bancos para atrás, ¿será que son todos los bancos? Y se paró Coco. Ok, a mí me sale. A mí me sale. Es que yo no sé si a ti me deja marcarlo. En Sandenis. Abre un mapa. Mira la foto que te envié al grupo. Ya está el like. Bueno, mi... Bueno, mi gente, un saludo a todas mis fanaticadas. Bueno, yo siempre te... Yo tengo fanaticadas. Yo tengo fanaticadas. Mi fanaticada cada rato me escribe un mensaje. Mira, Nairobi no cuenta. Ah. Ahí está Gabriel. Yo tengo fanaticadas. ¿Sabiste que son fanaticadas? Te escribi mi mensaje. ¿Sabiste que son fanaticadas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no se me habla, james langston dale que el esta abajo tienes que hacer lo del audio yo me escucho pero yo me escucho ahora pues digital tienes que hacer lo del audio y esto mira ve al party, a los settings del party si ve a el del party donde ver las personas en el party no son lo mismo ah no tienes que hacerlo afuera tienes que hacerlo afuera si ahora si ahora si tienes que darle que te deje y ver a cosa se oye estoy aqui, estoy aqui pero que si te oye no se, se oye esto que vamos a hacer, para donde vamos vamos a activar la misión, dale ya hiciste el video no a mi me sale que la cosa esa del dinero esta mas abajo, que no sale aqui mientras mayor sea la dificultad mejor sera la recompensa vamos a hacerlo esta dificultad te enfrentaras a mas enemigos seras mas tecnica y habilidades nooo la mas dificil seguramente son 15 pesos la mas dificil somos 4 bueno pues vamos a hacerlo vamos a ver dificultad oh mira 25 ahhhh miralo aqui loco te salio el video ahora te salio el video ahora no 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 lo de poder, como saludalo a la gente andre para abajo pero no me deja tirarla salio el video que te salude ahhhh porque necesito diablo es enserio para tirarla necesito 25 cosas 25 que cosas me dice como que capital de coco chequeaste lo que te envia lo del café si estoy verificando que metal es mira coco tu sabes si se pueden enviar medicamentos por correo que y como se puede contrabando normal 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 eh eh sube un caso federal digital chico no y después lo hizo en el like y después lo hizo en el like y hay evidencia hay evidencia mi chavamo' todos todos van por eso conmigo todos son mis complices ya estamos todos No, 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 no. ¿Cruaba Chili Sauce? ¿Estamos todos? ¿Dónde vamos? Sí, creo, no sé. Estoy viendo una mierda el video de ahí. ¿Se aprietan? ¿Quién es este? ¿Y quién es este? ¿Quién es este tipo que está aquí? Canito. Gru pani. Sí, Grupo Unlechón. Saluda, Grupo, que está bellaco. Es una yegua, por si acaso. No, no, no. Yo tenía que haber puesto Yo tenía que haber puesto Es que Gro en la licencia Sale en sexo indefinido Indeciso Indeciso Como no binario Como Loki Saludos al que tiene los pantis Él estará viéndolo Para El saludito El de los pantis Saludos al que se tira los peos en el live Ah pero ese está aquí No Mato no está No pero hay otro Hay otro Y lo confirmo a Andrea Lo confirmo a Andrea Que la Que la mete debajo de la sabana Y lo tira Abajo Abajo Ay que le pongo un disparo de arriba Pero y este caballo Tengo un batido y un feo La H de Houston Ahora es una Tres de campo De la derecha Y me caí en el like De boda Como es que era Ya la encontré Era aquí Recoge el cadáver Y lo hay que hacer con él Porque él iba a quemar Aquí salen Un punto amarillo para acá Ah ya lo vi Tiene un lobo ahí ¿Y para qué tú te vas a llevar ese cadáver? ¿Pero no dice que no voy a llevar ese cadáver? Si lo dice Ese no es Y cuál es Aquí tiene que haber un cadáver Pero si yo lo tengo Es que lo tiramos aquí Sácalo de ahí ¿Y dónde lo tiró? Aquí mismo Ahora vamos para los otros Papi ya yo le voy a dejar el dedo a mi caballo Me voy a pie Me voy a dar el caballo ¿Por qué? Papi me tumbó Se llama Cruz también Mi caballo se llama Mamakí Hubiera sacado a Veraco ¿Por qué? Para que lo vieran El caballo mío Que se llama Veraco Por favor Se están llamando a Tommy Cuando Tommy lanza Vamos a matar a esta gente Son muchos Ah ellos vienen para acá Papi ya me resbalé Mira Ellos se están parando súper fácil para yo matarlo Tómalo Tiro cabrón Estoy viendo Sí hay lobo Hay lobo Hay lobo Te caí a ti Te caíste Me caí pero Estaba con tu lado Ahí viene otro lobo Mira viene gente Viene gente Un lobo Tía 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 me lo mató Por favor Por favor Sí hay más lobo Hay más lobo No puede moler nada Pero va En verdad me voy a cambiar el nombre a Pancho Pistola Me jodí ahora la tipa Por matar el lobo Me va Mira ya me dijo Tío Tío Como ella se enteró Que ustedes hicieron Todavía huele la sangre No ¿Por qué? Papi Él se entera de todo Mira llega otro lobo Llega otro lobo No No Ah Los hubieras dejado que se comiera Guapo A ver Perdemos la misión Mira 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 Me está atacando Me está atacando Vamos a Cacho Le salvé la vida Digital Perdemos la misión si nos matan. Mira hay que robarse el supply wagon. Vámonos, 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 vámonos. Ya voy a montarme contigo, espérate. Y me calla, es que vaya, en vez de venir a apoyarme no, el cabrón sí fue corriendo. Dale. Es lo que sangriento. Ay, 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 ay. Papi, ahora sí que esta mierda no frena. Voy a la tarde de R1. Ah, yo no sé qué carajo le pasa a eso. No, no pueden tirar las misiones de día. Diablo, si a la madre era la neolina, loco. No había salido neolina y tiramos la misión y sale neolina. Bueno, porque por algo es que sale, porque es parte de la misión. Porque es tan difícil, de noche y con neolina. No, pero esta no es la misión del tren y no me dejo tirarla. No, pero esta! ¡Ea! 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 ¡Ya lo he jodido esto! Papi, no vi, no vi, no vi el palo. Derecha, derecha, derecha. Hombre, no me puedo tirar a los locos, salte al medio. No, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Pero por aquí podías pasar. Sí, pero yo ni veo aquí, papi. Yo estoy a... Encomendar por aquí abajo. ¡Ahí está, bro! Las chinas de Houston, ahora es human. ¡Ahí está, bro! Ya lo ni que 13 trapo de pesos. ¿A Coco le volvieron a pagar 30 pesos? No, me pagaron lo mismo. 13 pesos me dieron, hombre. ¡Aquí arriba! Mira, dale, Alex. Vamos a salvarle a ese tipo el fuego. Papi, yo esperando por mi caballo. Vamos para allá. Vamos allá, pi. Vamos a verle aquí mi caballo. No dejes matar al tipo. ¿A que tipo? Que vamos a defenderla aquí. hay más del caballo pero me atropellaste, pero vas a, ya los dos veces seguidas yo no te estaba viendo cabrón, no, no, nada, me estaba pasando por encima mátese de enrago que está aquí mira poli, cuánta gente va a venir aquí api, ahí Wakanda necesito otras municiones ya, ya los más que jueguen ahora, al revés envidioso, ya envidioso como no tiene update qué es eso qué es eso como colada claro, le hicieron peña colada de Héctor lo quieren ahumar dónde vamos es que yo no sé, porque eso me sale como si yo tuviera que pagar Vamos a robar tu caballo, ese caballo no es tuyo, este cabrón me cago en la puta madre. Que cojo de puta eres. Yo puedo pasarme ahorita como tres veces por encima. ¿Quién me ibas a preguntar? Te vas a tener que matar. Ah no, está bien pichea. Es pichea porque estamos live. Me ibas a preguntar donde puedes comprar una sortija. De compromiso. Vamos a darle comida al caballo y te vamos a morir. No hay quien se me pegue en mi caballo. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Te voy a pasar por el lado. Te voy a pasar por el lado. Ya voy a llegar al sitio. Voy a llegar al sitio. Municiones. Tengo que comprar municiones. De cambio arriba. Tienes que ir para el libre y después en un cartero de eso buscarla. Si, si. Para atar el caballo. Cartucho de fusil y de escobeta. Me he quebrado. Me llevo ahora para la gran mierda de caballo. Este. Si tú tienes mi mismo caballo que yo. Pues nada son. ¿Quién? A ver cariño. Pues nada son las razas de Gruy y son locos esos caballos. Si Siguen corriendo los cabrones Porque son dos opciones Misiones modo libre Ah no, misiones de dinero sangriente Le voy a ti No Ayy, jajaja VOLVIO El Higru esta cagando El caballo esta cagando El caballo esta cagando El caballo esta cagando El caballo esta cagando Pero, Koko no lo tapen Jajaja El caballo esta cagando Ahi mismo el que se tiró el pedo Y el caballo esta cagando ahi Jajaja Mara, WOLVIO Este es Gru Donde estamos? Se lo vas a meter a la Gru Mira, mira, mira Jajaja Mara lambriede Jajaja Viste que dice 15 Y en la otra esquina de la pantalla Me vuelve a amarrar y ves algo pa el carajo Dice 0.50 Jajaja Que hay que tener 15 Para hacer la misión del tren Chico esta bajando a Koko Pero 15 que? 15 de las mierdas esa Pero el dice capitales Eso se llama capitales Y donde parece eso? No se donde este No se donde se consigue eso mano A ver si yo te he hecho 15 capitales No te estoy amajando Te soltee, te soltee Ya, cálmate 150 Y yo pensé que haciendo estas misiones Se hace pero ya hemos hecho dos Y no he hecho ninguno Jajaja Jajaja En el menú no aparece nada A ver los monedas Bueno dice aquí dinero sucio Manos sucias Una mecha Ok, hasta el meeting Oye Koko, todo no vi Escuchame, escucha un momento No Lo que estaba haciendo No Pues estoy en el menú Escuchame, veras Esto Después dice Después que ya tu Fuiste donde el señor El primero que fuiste Tienes que ir al morenito Que aparece ahí Que dice crimes En oportunidades Digite el punta aquí Con la escopeta Apuntándolo Yo fui a donde ese morenito Ya fuiste donde el? Deja que salga de Lo que pasa es que Yo fui al del video El El primero si Ya lo esta hecho Esta tomo Osea dejame limpiarla Ya lo dijiste al que le echo matandome Que tu no estas muerto cabrón Mira salio que se murio Por estar apuntándolo se murio Por estar apuntándolo se murio No nosotros Nosotros nada mas tamajamos Estoy muerto Ah parece que fue que como Empezo el La misión Se murio Se murio Sato Diablo Si porque nada mas tamajamos Porque fue Yo y yo Y que tamajé Ea diablo el que me mato Taco Alguien tambien me mato Coco Golpe sigo golpeando aquí el golpe Saludos a Gabriel Barbosa Tú sabes, pan Ah, porque estoy aquí Este, un video Mira, ya empezó la misión Sí, embustero A su esplendor, pero Un pan, un pan Ahora salimos ya en la misión Chupéguese en el caballo Lo tienen que hacer Sin cortar el camino Yo espero que el video No salga en cámara rápida ¿Qué video? Ah, el que voy a subir ahora Ah, diablo Voy a estar cortando camas y no me estrelle Claro que siendo trampa, viste No me robaron el lobo ¿Quién fue el puerco? Ia, Ia, bájate, bájate Pero este tipo es loco Ia, diablo, me ha metido la boca al lobo Toma, toma No, porque no puedes conmigo Claro, ahora ya no se va a gustar Coco, como ya yo edito el video ¿Cómo te lo paso? Tú le das share y te pones que te lo dejes enviar por mensaje Ah, pero solamente me da la opción de Twitter y YouTube Y YouTube, porque eso es en PlayStation 5 nada más Coco Ya hablo Coco ¿Esto es Coco, se cree que yo tengo? Se puede No se puede Ajá A ver, ahí yo termina aquí Vale Mira Bella, este, Bella Crónica Mira, está más live Está más live Mira cómo se escribe La, la bella Crónica Hubo silencio Hubo silencio Espera, tienen que hacer clip de eso también ¿Pero qué? ¿Esto no es nada malo? No, 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 no Espera, tienen que coger la otra bolsa de dinero que está ahí Ah, voy, voy, voy Es que yo no he dicho nada malo Esos son los que Pregunta por el... ¿Dónde está el bolso? Ah, ya lo encontré, ya lo encontré Ya Vale papo, vámonos Diablo, tiene que ser bolsa Pero yo esperaba Ya lo adoro ahí, porque no toca conmigo Diablo papo, vámonos 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 A mí no va a aparecer con el lugar Yo no sé, yo estoy subiendo una línea amarilla aquí que... Espérate, espérate Me tira para abajo Por lo menos a mí no me aparece la línea amarilla, si no yo te estoy siguiendo a ti y el del bolso azul Ahí aparece una pero es bajando Y tengo dos tipos atrás ¿En el live? ¡Jajaja! Olho a mi amor ¡Jajaja! 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 para hacer la entrada falta una ya lo que le he hecho No, calma, papu. ¡Ah, qué fue el coco! ¡Eja, coco! ¡Ea diablo! ¡Ea diablo! ¡Ea diablo! ¡Diablo, coco! ¡Me jodiste en mi caballo, cabrón! ¡Te te amarré, papu! ¡No jodan, no jodan! ¿A qué te le iba a tirar una dinamita? ¿A ti te la tiré? ¡Tenemos Winners! ¿Tiene Winners? A mí me parece. Papi, si estabas tirando dinamita ahí a todos. Esa es la soga de soltarse bien difícil. Papi, esta es la soga del titi. Vea, a mí no me da las mierdas esas. ¿Cómo se consigue eso? No sé. ¡Suéltame! ¿Todavía estás amarrado? Sí, vamos a... Ah, choque, hay que darle un montón de jato para soltarse. ¿A dónde tú estás? Yo no sé ni dónde tú estás. No, carito. No, carito, no empieces, chicos. Dí que te va, dí que te va. Me voy para el carajo y me vuelves a amarrar. ¿Y tonitas? ¿Tonitas? No tengo un poco de tono. Ah, ven, déjame coger a Coco. ¡Oh, mira! No, venga, que no te quería disparar lo que querías. Me voy a poner el sombrero mierda de Coco. Ya estamos aquí. Yo te vi que venías pa' donde me iba a bajarme. Y yo, papi, lo tienes en la soga. No te debes faltar de respeto. Mira, mira el sombrero tuyo. Papi, mira el que yo tengo ahora. ¿Tú no tienes este? Y ese no es. Ese no es. No, mira, mira, mira. Y eso lo saca de tu cuerpo. Míralo ahí. Ya mismo me voy a desconectar que mañana entro temprano. Vamos a poner a descargar. ¿Dónde está? No, papi, yo no tengo Red Dead ni 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 ahí. Ese es el graco siempre dañando las cosas. Ahora mañana no juega tampoco. Y Canito no puede jugar mañana. Por pa' tuyo. Muchacho, es que yo. Eso no es problema mía. Me voy a poner a la misión, me voy a poner a la misión. Vámonos. ¿Esa es la del red dinero o no? Vamos a ver si me deja tirarla ahora. A ver si me gane por lo bueno. Ah, diálogo. Me quito yo del pos y lo hace otra. A ver si la puede tirar. Cuando le le, un poco chino mi amigo. Cu season! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Te voy a vaciar por poco. Si te pones bruto papi. Te volamos el p*****. Oh! Chely, cómo me tiras. ¿Dónde estamos? Nosotros los matamos, y si te pones bruto, con el guineo te zumbamos. Yo solamente voy a hacer una pregunta, y ya con eso lo humillo. ¡Hala! ¿Cuánto tiempo lleva ya de novia de nuevo? Yo tengo que contestar eso. Él no contesta preguntas, ¿eh? Cuando te paran en guardia, no contesto preguntas. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Nosotros no somos tu amigo. Sí, pero... Porque ya se dan besitos de piquito, lo dijeron. Y pues, ¿qué hay que hablar eso en el like? Bueno, porque tú no me estabas tirando. ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! Ahora, ¿cuándo va el torneo de pelotas? ¡Cabrón! ¿Por qué no se acaba de venir? ¿El de tu qué? ¿Por culpa de Papo? Por culpa de Papo, es verdad. Porque... Ahora mismo... ¿Cuáles son los dos que ahí me faltan? ¡Con Papo! Y ya velo, ¿no? ¿Y con Llavelo? ¿Qué me falta con... ¡Ah! Me faltó uno con Digital. Podemos jugarlo hoy. Y con esto me faltan los tres. Y con Llavelo me falta uno. Podríamos haber jugado uno. Y ya salía de eso, porque después nos quedaba más que un jueguito. A lo que mucho yo grabé Raco, bro. No... La charpiza era lo que iba a coger. Digital puede jugar hoy. Después que terminemos aquí. ¿Quién dijo? ¿Tú? Ya yo terminé. Yo no tengo más nadie con quien jugar. ¿Por qué no me deja cepillar? Ah, porque estaba lejos. Digital, hay muchos caballos baratos. No. Yo tengo el establo lleno. Chequea, porque... Dan tickets gratis. Mira, yo no sé, porque no la puedo tirar. Voy a cerrar el post-it. ¿Qué va a hacer ustedes? ¿Qué va a hacer ustedes? Tres, buenas chicas. Tira hasta tu munchi. Suena envolverse. Uno era un garter. Lo tuyo es asaltarlo, chel. ¡Ausentar ser! Dale para la calle, todos le gritan... ¡Coscu, cabapato! ¿Qué pasó? ¿Qué rayos? Me grababa el cobaldo tú a ver. Pero o sea... ¿A qué se ha preguntado usted o me fui yo? ¿Ya viste esto? ¿O lo estamos aquí? No, porque yo cerré el... 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 el clan. Invítame, Coco. Ya. Ahora. ¿Cómo es que se aceptaba eso? Para tu mal, dale a mano izquierda. En option. O en option también. Vamos a tirar aquí al papo swing. Donde se supone que esté. Y el cuerpo que hay adentro. Mira, pero digital haces todo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál tú cogiste esto? ¿El bloody money o el free phone? No, no, el... el... el bloody money, que es lo nuevo. No. El free phone me da misiones de... ...free run mission. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Como es el pin? Es lo nuevo. ¿Es lo... los bloque que se yo que diante? Pero es que este no es el tipo. Sí, pero se puede hacer aquí porque tiene el signo Pero este no es el tipo que tenemos que ir Sí, pero acuérdate que es lo que dijo Jabelo Que se puede hacer con un montón de tipos No tenemos que ir allá abajo a San Danny Mira, me voy a tener que salir porque tengo que salir en un momento No es nada de eso, no es nada de eso Y que me voy allá mismo, voy a dejarlo descargando ahí un update de otro juego Bye A pleno life, hay evidencia Hay evidencia mi gente Espera, estoy leyendo por si acaso Ya lo ni forpiten, me voy a ir a bajarlo de nuevo Pero el Nifor pide el otro El marcito bendito le queda debajo la Si esta me le queda ahí arriba Ay Dios Do divichón ¿Dónde te da la capital esa? Pues eso es lo que quiero Hola Corillo Nos vemos Al menos que terminemos todas las misiones entonces nos de la capital Porque faltan tres Dame despedirme de mi fanaticada Bueno mi gente esto es todo por hoy, hoy no pude jugar Pero estaré con ustedes en los próximos días Tengo una sorpresita para ustedes Mira Los quiero Y la rifa de la navada Déjate eso que tu fanaticada ya te escribió un mensaje que te desconectara El... Espérate, ¿qué pasó aquí? Este, va a haber la rifa de la... La rifa del televisor de 70 pulgadas Este, va a ser el sábado por la página de Coco Rote Trini Este, me pueden escribir por ahí por esa página Y por ahí que vamos a estar tirando la rifa Todo costeado por Berraco Todo costeado por Berraco Por Berraco Pro2chan Ay, todo costeado por... So... En pendiente mi gente, esa rifa Gracias Berraco por la información Eh, seguro que sí Mira ahora le falta... A RedD le faltan 95 minutos Ah, pues espera po Y juegas con nosotros No, no, voy a poder ir por ahí Yo me tengo que ir con esta labor Ah, te vienes ¿Te vienes? ¿Te vienes? ¿No, no, 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 no Él lo dijo como que... Ah, yo me toqué ¿Te vienes con esta labor? Después, mañana, trabajo temprano Y tenías todo el día libre hoy Tenías todo el día aliado y no lo hiciste Berraco Pro2chan No, 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 no No, 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 no No, 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 no... No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, porque es que la va a buscar. Ah, es verdad. Caraca, tú vas a matar, ¿verdad? Ya yo los maté. Mira, fue el fantástico. ¿Quién era el fantástico? El pana de Gabriel. Ahora están aquí. Espérate, espérate. Reparte. Espérate. ¡Dios! Le explote la cabeza. Tigre. Me cago en la madre. El cabrón caballo este. Pero no estás de día Aunque ya está oscureciendo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Todavía estoy, todavía, mira, todavía tengo el ya que quemado De la explosión Mira, como era que le limpiaba las pistolas Le das a la pistola y te va a salir L3 L3 Ah, ok Ya estamos El tipo está para... Mira, me dieron un beneficio que me dieron ahora Ahora sí Mira, me dieron 50 pesos Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo En el beneficio En la oferta de Grigual Ahora mismo Vamos a darse las manos Dame esos 50 pesos Pero che que si te lo dieron Pero a dónde, en qué beneficio Oferta, con qué están las ofertas Ah, déjame ver Beneficio No, lo que tengo es una nada más Diablo, y todas las que yo tenía No, ahora supuestamente las pierde Ah, qué porquería Yo no, tenía todas las pistolas bien sucias Ya diablo Cabro, me sucio el caballo No, 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 no Caya, tío Papi, dale, síguelo Que no viste nada No viste nada, papi Dale, síguelo Por favor Ah, pero aquí ¿Quién winnes, bro? El sí Ya no, nadie me vio Es un sojo, papi Poco le pasó Vamos a checar el buzón aquí Ay, diablo, papi Crash de drift, hice Voy a coger el bala aquí O sea, me debería ir en el tren tripa abajo El tren me mató el caballo Ah, no De la madre Pero mató, sí A ver, a ver quién me envían ahora Saludos, Ilwin Saludos, Ilwin Ya lo hice, pero blanco, bro No sé cuál de todos los papis que están aquí Mira, esto es el que... Papo, que tú eres el de Ilwin Ay, no lo sé Ah, mira, me mandaron a Chichadito ¿Ve tú haces montado en Chichadito? Oh, Dios ¿El es tuyo? ¿El es tuyo? Ah, qué pasó ¿Ese caballo no es tuyo o se tumbó? ¿Ese caballo es mío? Vamos Vamos pa' allá Ya, eh, ganito ¿Dónde está ganito? Ahí está ¿Qué onda le he comido a la puta a esta? Diablo, pero ¿cuál es problema tuyo? Acá estoy limpiando el caballo Que también hay que bañarlo, ¿no? Ya, lo te pasé ¿Qué pasó? ¿Esto no es el de esos? Ah, mira El potro es mío Ven y domalo No, tranquilo No, ese es Ilwin Que está aquí viendo Que quiere montarse en tu potro Esto es el digo Que venga Ya, que es un pony Papi, Coco tiene una... ...devasiada Hay que llevarle a los verdes para la querellia ¿Qué pasó? ¿Chocó? Sí ¿Ustedes están no sabían? ¿Dónde está eso? Pero, 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 otro más Jajajaja ¡Yo lo de esos tracinos, cariño! Mira, este acá ¿Dónde está el tipo de ese? Ya los mate Escucha esto, que el de estos es un micropony Pero, 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 me llevo y me trae Claro, podíamos ir más lejos ¿Ese era el más cerca? ¡Guau! Otra vez Jajajaja ¿Qué pisa la madre? Ya lo tocaba, ya no brincó ahí No, brincó Escucha que esto es el de los Santiago Power Santiago Power No se puede esperar ni a este caballo tampoco Y este es uno de los más plecas que yo tengo Papi, pero que pasa que este es el nivel 2 y todavía Eh, no tiene la silla, el titi, ni el trío, ni nada para la punta Si, pero el término de derecha yo estaba preparado Cuidete, yo, yo, cuando yo saco mi yeguita Mi yeguita se llama piwi Que amuff Qué amuff Como viera te gana ¡Pero prepara! Dar la fuerza en la magna Pare, por darte ventaja Preparate, bro. Preparate, bro. Mucho que que vuelvo esto. Ah, que me ayudaba al video. Quiero que trabajemos con alguien esta vez. Jeb Phelps, un buen hombre, un buen reputación. La compañía que se viaja con él tenía un saco de tu capital. Se viaja con él. Porque le le dieron por el precio en su cabeza. Ahora, si puedes encontrarlo, parece que ambos tienen razón para pagar su compañía una visita. La compañía es una buena compañía. ¿No es eso? No es eso? De nada. Está bien. ¡Es así! No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! como esta disfrutando el tipo se escucho ahi diciendo le estas respirando en el oido en la boca estaban dos besitos en el cuello quiero que no sientas el barrel de la pistola mantienes tu consciencia te veo correcto te prometo mira como te hablas esta prometiendo y todo deja el cuerpo pero si ya esta aqui no tienes que entrar en un edificio papo que esta sintiendo el cañon del tib hay que hacer algo con te dices deja el cuerpo de un cazarrecompensa ya ya que garras hay que hacer donde es Van Horn ahhh diablo yo creo que es que buscar un cuerpo de los guardias de los guardias y donde es que nosotros los matamos dejame ir para alla ee a diablo ee a diablo ee a diablo lo joder yo me quedo aqui con este tipo yo me quedo aqui con este tipo ay pero donde es que nosotros los matamos pero donde es que nosotros los matamos mira que que es esto ya no me acuerdo donde los matamos ya no me acuerdo donde los matamos ya no me acuerdo o viste ee lo encontre lo encontre donde yo estoy ven para aca Coco por ahi pero pero para donde estaba por ahi por ahi por ahi esta para allá atrás sigue Riel ese mismo camino para allá siguelo ya cogí un cuerpo pero vamos a ver si va a pedirle otro por ahi no kway no kway no kway no kway no kway por ahi no kway yala niw en mi no kway per ahi no kway por ahi Ea diablo, el colegio que está atrás Mataron al caballo No, por qué Vamos a lootear aquí, si no vamos a lootear A subir los chavos otra vez Desaparece A ver, aquí va a sacar los chavos ¿Qué hay que hacer? Hay que seguir matando Mira, ahí está un membro Hay que poderlo o matarlo Mata a los hombros de la banca No, no, no ¿Qué hay que hacer? Mira, mira, mira Oh, esto fue hermosa Ahora, tengo un caballo Ayer es el caballo Me acabe, ¿verdad? ¡Dale! 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 Déjame decirte esto, hay más que más de la cruz de la mierda, y tienen un maldito dinero, y eso es más de dinero Ahora tú me vas a seguir hablando. Yo ya me estabas diciendo que hay que llevarlo Hay que llevarlo allá. Ahora montate mi hijo Ya hubo más chicos recogiendo por el piso que en las misiones ¿Qué diablo, el viaje es largo? No sé O que dijo que lo... Ah no Pendejo Diecisiete Veinte No sé No sé No sé No sé No sé ¿Qué será para ganarle esa madre? ¿Qué van a hacer? ¿Van a jugar otra aquí o qué van a hacer? Nada Ya va a tomar Hasta aquí llegó el live Ay gordillo Gracias a los que compartieron, a los que disfrutaron ¡Gracias! Gracias.